Música Nos llevaron a la orilla del Danubio y nos querían ametrallar, nos querían matar. Y yo me tiré antes de llegar la bala y logré salir y por eso estoy aquí. Me da mucha pena esta niñita de 14 años quien tuvo que pasar por todo lo que ha pasado. Una vez encendí la tele porque yo leo más que miro televisión y veo Auschwitz-Birkenau y yo esa cosa no la vi nunca de afuera, solo de adentro digamos y todo. Y lo miré y me mostraron y todo. Yo tres días, tres noches lloré. Lo más doloroso fue cuando sacaron a mi hermanito. Lo tiraron de la mano de mi mamá. Ese fue terrible. Uno sueña, vuelve, sueña, de repente yo me veo allá de niño acosado en el gueto o perseguido o viéndolos cuando nos bombardeaban y yo me escondía debajo de la cama. Lamentablemente esos recuerdos siguen y siguen y siguen. La que viva va a estar. Por suerte uno tiene una capacidad de olvidarse un poco y estamos aquí y tenemos que seguir. Ya no nos queda mucho la verdad, pero tenemos que seguir viviendo. Yo no creo que se pueda repetir lo que pasó. Yo achasco al mundo entero. Lo que pasó con nosotros, matando al mundo entero. Tanto de tener la alegría de vivir y todo, y agradecer a Dios que no padecí lo que padecieron otros. Pero igual uno no tiene una vida normal. No es solamente tanto el contar las atrocidades. Es más bien tratar de ver esas experiencias que han dejado. Cuando esas experiencias no han dejado absolutamente nada y es triste. Curiosamente, ahora me parece más trágico que en el mismo momento. Últimamente me despierto con menos pesadilla. Había altos y bajos. No creas que yo era tan valiente. No. Ni soy hoy día tan valiente. Soy humano nomás. Las heridas me duelen y se demora en cicatrizar. Y las cicatrices son tan pesadas. Tan pesadas. Tan pesadas. Gracias por ver el video.